Vamos a presentar el programa, la programación del Ministerio de Cultura y Deporte para conmemorar el centenario del nacimiento de ese genio del cine que fue Luis García Berlanga. Una celebración, este centenario de Berlanga, que se marca también en la labor constante de conservación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual que realiza la Filmoteca Española y que corre paralela a las ayudas, a las diferentes ayudas de apoyo, al sector que dependen del ICA. Queremos que el resto del mundo también pueda descubrir y disfrutar de su mirada singular, de la mirada singular de Berlanga, e incluso referirse a una situación como berlanguiana, como sucede cuando hablamos de kafkiana. En el caso de una figura tan relevante como Berlanga, es muy importante no solo crear eventos en torno a su figura, sino también conservar el patrimonio de lo que él ha creado y lo que hemos heredado y lo que tenemos la obligación moral de dejar a las generaciones venideras. Desde el ICA, desde el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, nuestra labor fundamental va a ser la de tender puentes, tender puentes con otras instituciones y tender puentes en el ámbito internacional, porque como se imaginan, pues la figura de Berlanga tiene más promotores para celebrarlo. Tenemos dos iniciativas más de ámbito nacional que me gustaría compartir y que me parecen muy importantes. Por un lado, y en la línea con el objetivo de ampliar nuestro patrimonio sobre Berlanga y conservar su obra para futuras generaciones, Filboteca Española acaba de adquirir un boceto original, podrán verlo ahora mismo proyectado en pantalla, de uno de los decorados de la película El Verdugo. El segundo anuncio me hace especial ilusión. Queremos que el día del cine español sea el 6 de octubre, les doy ya la fecha, día oficial del final del rodaje de esa pareja feliz. Porque esta película, Crisol, dirigida y ionizada por Bardem y por Berlanga, protagonizada por Fernando Fernández Gómez y con apariciones breves de Lola Gaos, José Luis Ozores y José Luis López Vázquez, no solo reúne a algunos de los nombres más destacados de esa generación de oro de los 50 a las que nos referíamos, sino que además su argumento incluye una representación de la industria cinematográfica de la época. El Día del Cine Español será la fiesta del cine en este país y cada 6 de octubre celebraremos la suerte que tenemos de ser testigos, en realidad espectadores, atentos y críticos, de la profunda huella que deja nuestro cine en el presente y en el futuro de España y por extensión en nuestras vidas. Para mí es un placer impulsar esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.